¡Risa! ¡Vegeta! Kakaroto, has logrado convertirte en todo un Super Saiyajin. ¿Tú también? ¿Pero por qué? ¡Estás vivo! ¡Ah, toma! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Esperen! ¡No! ¡Las esferas se van! ¡Muchas gracias! Si no pides el deseo en el idioma original del planeta, no se te cumple, Freezer Pero sí que me llevé un buen susto ¿Acaso ese niño no era el que yo había matado? Con las esferas de la tierra revivieron a todos los que fueron asesinados por ti ¿Qué? Y con las esferas del dragón de aquí Ahora dime, ¿qué deseo fue el que pidió ese chiquillo? Bueno, solamente le pedí que trasladara a todos al planeta tierra, a excepción de nosotros dos